¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es congresista desde el 2006, ha sido el cuarto congresista más votado de la bancada por la que fue elegida, es congresista también en este periodo y es presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana. Y ahora es candidato presidencial por PPS Perú Patria Segura. ¿Qué tal Renzo? Gracias por haber venido. Muchas gracias, Franco. Habla, Franco. Habla, Franco. Muchas gracias y gracias por la presentación. Algunos no conocen mi trayectoria y mi recorrido sobre todo por la política, por el sector público. Hay algunas cosas más que faltan decir a esa presentación, pero eso será ya parte de la entrevista, tal vez, para entrar un poquito más en detalle. Lo que sí quiero agradecerles a ustedes por permitirme estar aquí, llegar a sus oyentes, llegar a los alumnos de la universidad que están conectados en este momento y llegar a través del canal y de la radio a la gran cantidad de personas que lo siguen día a día. Justo la dinámica de la entrevista es, antes de meternos a temas un poco espinosos de la campaña, la coyuntura, los dimes y diretes, precisamente quiero que la gente conozca el lado humano de Renzo Rayardo, ¿no? ¿Quién es? No la fase política. Entonces, quisiera preguntarle cómo le nació el interés en la política. Sé que usted viene de una familia política, pero de repente vino de familia, fue una inquietud que le surgió después. Cuéntenos un poco el tema. Sí, claro, es muy interesante la forma en que yo incursión en política y fundamentalmente siendo autoridad. Porque una cosa es participar de un proceso político, electoral, cumpliendo una serie de etapas, ¿no? Por ejemplo, me hubiera encantado empezar mi carrera política y pública siendo regidor, después de repente siendo alcalde, después siendo gobernador y terminar siendo congresista. Pero yo ingresé de frente al Congreso. No tuve mucho tiempo de foguearme en el manejo público. Hoy día ya soy un hombre de recorrido con 10 años de experiencia en el Parlamento, que es absolutamente enriquecedora. Desde el Parlamento conoces, en fin, todo el manejo del Estado. Desde investigaciones, nosotros aprobamos el presupuesto general de la República, ponemos a las cabezas de las instituciones más representativas de la democracia, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura, perdón, el Tribunal Constitucional. Nosotros ponemos al Contralor General de la República. Al Defensor del Pueblo. Entonces son experiencias interesantes y mucha responsabilidad para elegir a estas autoridades. Pero mi paso es un poco sencillo, no tiene mucha complejidad mi paso por la política. Yo era un empresario, soy un empresario en mi vida particular, tengo una compañía de publicidad exterior. Mi padre era un parlamentario de mucha trayectoria y vinculado al fujimorismo. Y cuando mi padre decide participar en un último proceso electoral, que es en el año 2006, no cedió su postulación por una serie de factores que en otro momento se puede ampliar, y me dijo a mí si yo estaría dispuesto a participar. Yo la verdad que no quería. Le dije a mi esposa, lo comenté con mi entorno más cercano, y no quería porque estaba comprometido en mis temas particulares y personales. Pero, finalmente, producto de una serie de conversaciones con mi entorno más cercano, entendiendo que había cosas que hacer en el sector público, y había que meter mano, en términos sencillos, al manejo del Estado, que sigue siendo esa tarea pendiente, es que finalmente acepté y finalmente salí elegido, en mi primera experiencia en una campaña electoral. Luego, lo que vino ya fue un compromiso mío en terminar algunas cosas que se habían iniciado desde mi primer periodo congresal, los cinco primeros años de mi gestión, y un hecho que me cambió y me motivó a comprometerme en el aspecto que hoy nosotros venimos a plantear, que es el de la seguridad en todos los extremos de la palabra, seguridad integral, seguridad en la educación, seguridad en la salud, pero también, sin duda, seguridad ciudadana. Hubo un tema personal que a mí me afectó y que me comprometió en esa tarea, y muy bien has dicho, mi experiencia y mi participación en Alto al Crimen, en una plataforma de seguridad que es muy completa, que es la más grande del Perú, que permite tener capturas de la delincuencia a partir de denuncias ciudadanas, nosotros protegemos la identidad del denunciante, a mí me ha generado muchas satisfacciones esta plataforma, tenemos involucrado e integrado a esta plataforma la mitad de las autoridades del país, gobiernos regionales, municipios, ministerios, en fin, ha funcionado, la gente ha confiado, y eso producto del enorme compromiso que nosotros hemos emprendido en esta tarea. Precisamente, usted, digamos, tiene una imagen muy relacionada al tema de la seguridad ciudadana, y precisamente usted ha dicho que es por un tema personal. Entonces, sin ahondar en temas que usted quiera mantener en la esfera privada, para que la gente un poco entienda, los que de repente no estuvieran al corriente de las noticias en esa época, es que tiene su sana obsesión, por así decirlo, con la seguridad ciudadana, su familia sufrió, mientras usted era un congresista de la República, su familia al final sufrió un atentado, en concreto su esposa y su hija. Imagínense, o sea, si al final la familia de un congresista sufrió un atentado, todos nosotros ya mejor estamos fregados prácticamente. Entonces, yo no tengo hijos, pero lo más cercano que tendría uno, por así decirlo, es mi hermanita. Mi hermanita tiene 11 años, y evidentemente si es que le pasa a ella lo que le pasó a su hija, si es que hay encima una balacera de por medio, uno debe tener una gran lluvia de sentimientos, de ira, rencor. ¿Qué sintió usted en ese momento? Son muchas cosas que pasan por tu cabeza, son sensaciones terribles que el ser humano experimenta de un momento a otro. Esto uno no se lo imagina nunca, jamás. Yo me hubiera imaginado estar inmerso en una situación así. Y claro, sientes todo lo que el ser humano a veces no logra explorar en situaciones normales, en condiciones normales. Sin embargo, hay algo que mueve a los seres humanos, que es la sensibilidad. Cuando uno es tocado en la vida con situaciones, diríamos, extremas como la que a mí me tocó vivir, sale a flor de piel, digamos, se instaura en el ser de cada persona una sensibilidad total y absoluta que lo mantiene con la defensa alta, que lo mantiene con muchas ganas de hacer las cosas, que lo mantiene con toda la voluntad para lograr los objetivos que uno se traza. Y creo que esa es la motivación principal mía de aspirar a un cargo como al que aspiro. Yo quiero ser el presidente de todos los peruanos porque así como a mí, al 50% de peruanos se le ha afectado a partir de la violencia criminal y delincuencial y de la actividad delincuencial. El 50% de un país de más de 30 millones de habitantes, es decir, 15 millones de habitantes, prácticamente hay países que tienen menos población que la nuestra, que 15 millones incluso, que la mitad de nuestra población, han sido afectados por la delincuencia y la criminalidad. Yo me dirijo a estos alumnos que nos están escuchando en este momento, que están hartos, pero hartos, que les arrebaten sus celulares, que están hartos de estar preocupados cuando salen de su casa y pensar que van a ser vulnerados. Es que eso sucede todos los días en todo el Perú. Eso no lo podemos seguir permitiendo. No podemos seguir generando que la gente tenga miedo de salir a las calles. Y nosotros venimos a cambiar el concepto de miedo por seguridad. Nosotros vamos a poner a trabajar al país para proteger a la gente. La gente no se puede sentir más desprotegida. Porque una sociedad que tiene temores es una sociedad que no va a mirar hacia el futuro como corresponde. No vamos a tener crecimiento, desarrollo, no vamos a tener progreso, no vamos a tener una economía saneada si no estamos seguros que lo vamos a lograr en un ambiente de paz, en un ambiente de tranquilidad. Y eso es lo que venimos a ofrecer. Con nuestros planes, con nuestras propuestas, tenemos un plan de gobierno que ha sido reconocido entre los tres mejores planes de todos los planes de gobierno de los distintos candidatos que aspiran hoy a ser presidentes de la República. Y eso para nosotros es un galardón. Es reconocimiento de esfuerzo. Una garantía del trabajo. Del esfuerzo que nosotros venimos realizando. No de hoy, no de hace un mes, no de un proceso electoral. Desde hace años venimos planificando el momento que hoy estamos viviendo. Y nosotros queremos dirigir los destinos del Perú con la responsabilidad que el equipo que nos acompaña ha asumido también. Porque aquí se trata de equipo. Se trata de trabajo en equipo. Y no de caudillismos. Yo estoy cansado y estoy seguro que ustedes, los alumnos de la universidad que están escuchando, están hartos de escuchar a los mismos candidatos de siempre. Los que siempre han tenido la posibilidad de gobernar el Perú ofreciendo lo mismo. Yo te ofrezco que te voy a sacar de la inseguridad. Claro, como saben que es el principal problema de los peruanos, todo el mundo ofrece sacar a los peruanos de la inseguridad y los candidatos tradicionales, los típicos, los de siempre, lo mantienen como una oferta electoral. A la hora que son gobernantes que ya han pasado por esos cargos y esos encargos que la población les han dado, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Nos han destruido el país en lo que se refiere a controlar una situación que hoy está descontrolada y que somos varios de los que, de los que, en este caso, estamos hablando en este momento, hemos sido víctimas. Yo no estoy para permitir más engaños. y si mi presencia en esta candidatura genera la confianza que yo espero generar de la población, les pido que confíen en nosotros para lograr dirigir los destinos del Perú. Antes ya de aterrizar a las propuestas en concreto, usted dice que aspira a ser el presidente de todos los peruanos. Entonces, ser presidente es el trabajo prácticamente más importante del país porque es el que tiene que comandar a la nación. Correcto. Y en toda entrevista de trabajo le hacen a uno la siguiente pregunta y yo quisiera que usted la responda. ¿Cuál es su mayor debilidad y qué está haciendo para resolverla? Haciendo una autocrítica, una reflexión profunda. ¿Cuál es mi mayor debilidad? No sé si lo debo decir yo, pues hay muchas debilidades que uno puede tener. Podrían decir algunos mi juventud, pero soy un hombre de 43 años que me considero una persona suficientemente adulta para asumir mis responsabilidades y asumir mis compromisos. Podría ser la juventud, tal vez. Podría ser no sé, mi anhelo, mi visión soñadora como joven que soy. Y de pronto pensar que hay que ser tal vez más aterrizable, pero yo considero que los anhelos y los sueños tampoco es una debilidad, es una fortaleza porque uno tiene que soñar, tiene que pensar y creerse que vive en un país que va a poder lograr los resultados que quisiera, que va a poder lograr tener una mejor condición, los peruanos por supuesto, para vivir de manera adecuada con la calidad de vida a la que nosotros aspiramos vivan los peruanos. Entonces es difícil, es difícil no porque uno se sienta perfecto, sino es difícil que uno mismo pueda analizar sus fortalezas o sus debilidades. Lo que yo vengo a ofrecer concretamente es trayectoria, experiencia, ganas de hacer las cosas bien, honestidad absoluta, decencia y le pido a la gente que confíe. Eso es básicamente lo que puedo ofrecer en este momento y proponer, por supuesto. Ahora sí, gran parte del eje de su campaña y gran parte de su trayectoria de política versa sobre la seguridad. Hay una encuesta que siempre yo cito y que, bueno, ahora digamos tiene seis meses de antigüedad, pero si es que en algo ha cambiado no creo que haya sido para mejor, sino inclusive agravándose la situación. Y en junio del año pasado Ipsos sacó una encuesta diciendo que el 90% se sentía inseguro en las calles y el 59% en sus casas. Son números pero altísimos. Mi abuelo, por ejemplo, fue de la PIB. Entonces al final la policía hoy en día, digamos, y de eso vamos a hablar después porque se ha implementado por ejemplo la eliminación del 24x24. Lo escuché usted decir que se ha implementado un poco como que al caballazo con algunos errores. Mal implementado. De eso vamos a hablar. Pero yo leyendo su plan de gobierno vi que usted ahora habla de una seguridad integral. Habla de la libertad de miedo, es decir, que las personas ya no se sientan lo que estábamos hablando hace un rato, que ya no tengan miedo de salir a las calles. Tenemos que cambiar el miedo por seguridad. Es un estado de ánimo y que ese estado de ánimo es muy importante tenerlo constantemente para que a partir de eso podamos lograr los objetivos que cada uno de nosotros nos trazamos. entonces es fundamental cambiar ese concepto de miedo por el de seguridad, por el de confianza, por el de vernos hacia el futuro con ganas de llegar a ese futuro y no pues frustrados y no pues digamos conformistas de lo que estamos viviendo. Eso no lo podemos permitir. Eso es lo que nosotros queremos cambiar. También habla de la libertad de no tener necesidad o miseria, es decir, de cubrir las necesidades básicas y la libertad para vivir con dignidad, es decir, sin violencia, sin discriminación. Exactamente. En cuanto a la libertad de vivir sin miedo, ¿qué va a hacer usted para liberar a los peruanos de todo el miedo que tenemos? ¿Cuáles son sus propuestas sobre seguridad? Bueno, muchas gracias por la oportunidad para explicar claramente qué ofrecemos. Nosotros hemos considerado que la inseguridad y esto producto del trabajo de tantos años, soy actualmente presidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana y fui presidente de la Comisión en el primer año de este nuevo quinquenio parlamentario. Por lo tanto, hemos adquirido mucha experiencia no solamente en la Comisión sino en mi compromiso personal en la materia, recorridos prácticamente en toda la región, recorridos a nivel internacional, en las ciudades más convulsionadas, en las ciudades en donde han sabido salir adelante y hemos podido recoger esas experiencias para poder plasmarlas no solamente en el plan de gobierno sino en las propuestas que vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo y se las he entregado al gobierno de turno, al presidente de la República en reuniones cara a cara con él, varias y por supuesto también a la presidencia del Consejo de Ministros entre otras instituciones. Pero decía que la inseguridad es multicausal y multisectorial. La inseguridad tiene que tratarse desde distintos sectores de forma simultánea y paralela y para que esto se pueda dar de forma inmediata se tiene que hacer a través de la más alta autoridad del país que es el presidente presidente de la República. Cuando personalmente he asistido a reuniones he pedido digamos que se nos atienda que nos escuchen que se nos permita proponer lo que nosotros humildemente consideramos era y es la salida a la situación no se nos ha escuchado encontré trabas no se quería tomar en cuenta los pedidos porque incluso muchos fueron hechos a nivel público entre otros no en época electoral vuelvo a decirte lo vengo pidiendo hace años entre otros la salida de los militares a las calles para que apoyen el trabajo de la policía nacional por lo tanto fundamental tomar el control de la situación y por eso mi compromiso y mi decisión final que fue difícil que no fue fácil que fue consultada mucho tiempo con mi círculo más cercano con mis parientes con gente de mis de mis de mis contactos más próximos fue decidir postular a la presidencia de la república para tomar el control desde ahí entonces cuando yo hablaba y analizaba que esto es multisectorial y multicausal se tiene que trabajar de forma simultánea en varios sectores pero bajo el liderazgo de quien representa a la nación que es el presidente de la república si no, no funciona si nosotros encargamos al ministerio público es decir al fiscal de la nación haga usted su trabajo y capture delincuentes o haga el trabajo de investigación para que la policía capture delincuentes o le decimos al ministro del interior señor ministro del interior haga lo que tenga que hacer para que esto se pueda concretar o al poder judicial no los libere esto no va a funcionar tiene que estar el presidente de la república encima de todas esas autoridades y tomar decisiones conjuntamente con ellos por eso es que nosotros consideramos que ese es un primer aspecto el liderazgo el liderazgo para tomar decisiones y para empezar a darle señales de confianza a la gente y en esa línea nosotros planteamos un plan a corto mediano y largo plazo en el corto plazo en concreto si yo soy elegido presidente para que la gente nos entienda con claridad si yo soy elegido presidente de la república el 28 de julio del año 2016 asumo la presidencia en un acto público el día que asumo mi mandato asumo la presidencia del CONASEC el consejo nacional de seguridad ciudadana que está por encima de un consejo de ministros es un consejo de estado están los representantes ahí y el presidente fundamentalmente del poder judicial del ministerio el fiscal de la nación está ahí el presidente del poder legislativo del congreso y evidentemente el presidente de la república además de otras autoridades presido el CONASEC desde esa presidencia convoco a los líderes políticos de oposición a los que no ganaron a los que llegaron en segundo tercero cuarto hasta quinto lugar en las preferencias del electorado lo siento en ese foro por supuesto invitándolos y decidimos todos crear un pacto político un pacto político en seguridad una medida adicional que se declare en situación de emergencia la seguridad en el país eso es para un tema de agilización de procesos eso es para un tema efectivamente bien lo has dicho de agilización de procesos para que a través de procesos exonerados e inmediatos se pueda comprar desde ese 28 de julio al día siguiente lo que el estado necesita está claro que la policía necesita equipos de comunicación está claro que la policía necesita tener acceso a banda ancha está claro que la policía necesita tener vehículos inteligentes con radio integrada y con toda la comunicación adecuada está claro que en el poder judicial y en el ministerio público necesitamos tener expedientes digitalizados y no existe eso porque simplemente no se compra y si se compra se demora uno dos años y medio está claro que el INPE necesita implementar los brazaletes o grilletes electrónicos en fin para evitar el asesinamiento en las cárceles se necesita mucho a nivel logístico entonces esa es otra medida que vamos a dictar desde el primer día en ese periodo de corto plazo que es de 90 días adicionalmente ese mismo día pues ya tenemos el plan cuando uno ya tiene un plan eso lo implementa ni bien llega a donde aspira llegar y en este caso nosotros a la presidencia de la república ese mismo día vamos a disponer que se aplique los alcances de un decreto legislativo que es una ley que es el número 1095 que permite y establece que los militares los miembros de las fuerzas armadas salgan a apoyar a la policía nacional en las zonas de mayor peligrosidad en las ciudades de mayor peligrosidad esto dentro de ese periodo de 90 días finalmente vamos a plantear ese primer día de gobierno que se deleguen facultades del poder legislativo del congreso al ejecutivo para que sea el ejecutivo el presidente de la república con sus ministros de los sectores competentes el que se encargue de dar ese marco legal necesario para que en esos 90 días se tome el control de la situación en resumen si estamos hablando de que nosotros vamos a implementar un sistema dirigido al corto mediano y largo plazo en el corto plazo ofrecemos durante esos 90 días que es un periodo de emergencia que nosotros hemos denominado reducir los índices de criminalidad al 50% y lo que ofrecemos con ese dispositivo o con esa disposición de ese periodo de corto plazo ofrecemos tomar el control y recuperar la confianza de la población desde el primer día de gobierno ese es mi compromiso ahora en cuanto a una propuesta que en realidad ahora es de muchos candidatos pero eso sí a favor o en contra al margen de eso que uno pueda estar de la propuesta si alguien sí no puede negar es que uno de los primeros digamos que la vino impulsando fue usted efectivamente y eso sí al margen de que uno vaya a votar o no por usted al final usted hace ya 4 o 3 años ya viene abogando no fui uno de los primeros fui el primero y te lo digo con toda humildad fui el primero ¿hace cuántos años ya está planteando que tienen que salir los militares a las calles? hace 3 años y no 4 hace 3 años y no 4 y hay documentos que constan en palacio de gobierno de nuestro pedido que dirigimos al presidente de la república para que lo implemente fuera de por supuesto la gran cantidad de intervenciones y que ustedes lo pueden encontrar en google y en los buscadores de internet que se darán cuenta desde cuando lo venimos sosteniendo efectivamente por ejemplo hablando con algunos candidatos Julio Guzmán fue uno de los últimos entrevistados y cuando se tocó el tema de sacar o no a los militares a las calles él dijo no, eso es una barbaridad o sea ¿qué pasa si al final tú lo sacas y al final alguien roba un celular lo vas a tirar con una ametralladora ¿qué pasa si una bala perdida le acaba un bebé? por ejemplo ¿usted qué respondería para este tipo de comentarios? no es así no tiene la menor idea qué es lo que se plantea yo creo que cuando uno plantea una salida como la de la salida de los militares la tiene que hacer con fundamento y la tiene que hacer basado en la experiencia y la experiencia nos dice que ha operado en distintas partes del mundo y de la región espectacularmente bien y en este momento opera desde hace muchos años en Colombia por ejemplo para poner un ejemplo valga la redundancia de lugares en donde esto funciona a ver nosotros lo que estamos sosteniendo es que se debe de implementar de acuerdo a un marco legal que lo contempla que no restringe derechos ciudadanos por eso es que hay que leer un poco entonces cuando hay candidatos que dicen no eso de ninguna manera es porque es una pose una posición digamos sin ningún sustento a mí me gusta que uno por lo menos lea para saber cómo sustenta su posición entonces claro el marco legal que contempla lo que yo planteo es un decreto legislativo que no restringe derechos ciudadanos que no vulnera derechos fundamentales de las personas que permite que la gente se reúna que permite que la gente circule libremente pero que en una acción disuasiva porque así lo establece la norma sale la fuerza armada a apoyar el trabajo de la policía nacional la policía nacional sigue siendo la titular del control del orden interno pero la presencia sola de ese efectivo militar genera confianza en la población y genera temor del delincuente entonces en esos 90 días lo que vamos a hacer es darle confianza a la gente y decirle a la delincuencia cuidado que aquí estamos presentes como estado de eso se trata y quiero decir algo más ese decreto legislativo 1095 al que yo me refiero constantemente para que permita y disponga que salgan los miembros de las fuerzas armadas a las calles a apoyar el trabajo de la policía nacional se implementa en ocho regiones del país habría que decir a los otros candidatos que lean un poquito y que sepan en donde opera lo que nosotros venimos sosteniendo yo no estoy diciendo aquí demagógicamente que salgan los militares toque de queda eso lo dirán otros porque creen que es electoral yo lo que estoy diciendo es que salen de acuerdo a un marco legal que delimita la acción y la función de cada una de las fuerzas del orden tanto de la policía como de las fuerzas armadas y termino diciéndote lo que no terminé de comentarte en ocho regiones del país en este momento trabajan conjuntamente la policía con las fuerzas armadas de acuerdo a ese marco legal que lo contempla que es el decreto legislativo 1095 para contrarrestar el avance de la minería ilegal la minería ilegal que el gobierno ha combatido frontalmente y en fin desde mi punto de vista exageradamente bueno pues es combatida con los miembros de las fuerzas armadas en compañía de la policía nacional de acuerdo a ese decreto legislativo 1095 ¿por qué no se usa para contrarrestar el avance delincuencial? ¿por qué no lo hacemos para poner orden en las calles que siguen desangrando ese producto del accionar delictivo? claro al final uno de los efectos es verdad de sacar los militares a las calles es que tendría al final la guerra contra la delincuencia también es psicológica y al final a la gente a mal que bien así a la gente le guste o no a favor o en contra de todas maneras uno siempre se siente un poco más seguro pones orden pero un militar en la calle tomas el control aquí la señal es de controlar la ciudad de controlar las ciudades del país lo que nosotros queremos es controlar lo que está descontrolado por eso es mi compromiso de pedirle a la gente confía en nosotros para lograrlo nosotros no podemos seguir permitiendo la impunidad del accionar delictivo nosotros no podemos seguir permitiendo la falta de presencia del estado en donde tiene que estar el estado y este es un derecho fundamental de las personas el derecho a la libertad a sentirnos libres a circular libremente a ejercer nuestras funciones de ir a estudiar de ir a trabajar de ir al parque con nuestros hijos es mucho más complicado todo regresando a la pausa vamos a hablar sobre corrupción pero antes les quiero hacer una pregunta más sobre seguridad ciudadana usted ha hablado lo escuchó últimamente hablar sobre un fondo que sería del 6% de las ganancias que tienen las empresas que hacen contratos de infraestructura con el estado al final explíquenos un poco cómo sería ese 6% saldría digamos de algún impuesto de alguna tasa que ya paguen las empresas no es de las ganancias ahí creo que se ha comentado inclusive en el propio programa lo tenemos que corregir pero eso es un tema de reacción en realidad a ver y vuelvo a los ejemplos exitosos y a las experiencias exitosas en otras latitudes Colombia vuelvo a Colombia en Colombia creó un fondo el presidente Uribe con quien además tenemos una relación muy cordial muy fluida y es un asesor de lujo para nosotros tenerlo en todos los planes que estamos desarrollando y el equipo de gente que lo acompañó para cambiarle el rostro a ese país el presidente Uribe implementó un fondo de seguridad para que se pueda incrementar las remuneraciones y los sueldos de la policía colombiana cuando el presidente Uribe asume el gobierno la policía colombiana era la institución de menos credibilidad de este país vecino y hermano ahora la policía colombiana producto de una serie de cambios que se dieron en su oportunidad es la institución de mayor credibilidad luego de la iglesia y eso es un trabajo que se hizo a partir de tomar decisiones y de un liderazgo marcado y claro ¿y qué hicieron? crearon un fondo justamente como primer paso que dieron en su oportunidad crearon un fondo que se obtenía de las inversiones de las empresas privadas en infraestructura pública por ejemplo carreteras hidroeléctricas centros médicos centros educativos y entonces se ponían se ponían en licitación estas obras las empresas privadas se invertían se presupuestaba en el presupuesto se incrementaba un 6% y ese 6% de lo que se invertía se iba directamente a este fondo de seguridad y eso servía para primero darle unas remuneraciones adecuadas y dignas a su policía nacional y evidentemente para dotarlos la logística que ellos necesitaban ese fondo en Colombia el primer año recaudó mil millones de dólares hasta hace un año y medio dos años tal vez que lo he venido monitoreando recaudó 7 mil millones de dólares no le quitas dinero al estado no genera forados en otras áreas porque siempre hablan de vamos a aumentar el presupuesto público hay candidatos que diría yo de forma irresponsable sostienen que van a aumentar el presupuesto en educación en un 10% ya lo hemos escuchado ya sabemos quienes son los que siempre nos mienten y yo pregunto ¿y cómo va a ser para que ese presupuesto que se incrementa 10% en educación no deje un espacio abierto en otro sector del estado porque el presupuesto es uno solo el presupuesto público entonces hay que buscar mecanismos creativos mecanismos que no afecten el normal funcionamiento del estado y que permitan esos mecanismos tener los fondos y los recursos no solamente económicos sino recursos en términos generales adecuados para afrontar determinados temas aquí tienes un ejemplo con este fondo que nosotros hemos sostenido nuestro plan y que estoy seguro ningún otro plan lo tiene contemplado bueno ha sido Renzo Reyardo hablando sobre seguridad ciudadana vamos a ir a una corta pausa y vamos a volver a hablar sobre corrupción y las propuestas que tenga el candidato bueno regresamos en habla franco son las 4 y 51 de la tarde para hablar sobre corrupción en realidad gran parte de la población está y el adjetivo correcto es está asqueada está asqueada de muchos políticos sin duda que en realidad están acusados de corrupción algunos que inclusive bueno tenemos un expresidente preso en realidad en la cárcel inclusive ¿qué va a hacer usted para tratar de arreglar este gran cáncer porque al final la corrupción lo que hace además de robar plata de las arcas públicas es generar un mal clima de los negocios generar desconfianza ¿qué va a hacer usted para solucionar este tema? primero voy a comentarte el plan que nosotros tenemos en ese aspecto muy puntual nosotros queremos corrupción cero en nuestro gobierno nosotros hemos sostenido y venimos planteando en distintos medios de comunicación que desde el primer día de gestión todos los funcionarios públicos que cometan actos delictivos porque los va a haber lamentablemente por más que uno los quiera evitar hay funcionarios que vienen de periodos anteriores hay funcionarios que tienen carrera en el sector público hay funcionarios que pertenecen a instituciones que ya vienen cumpliendo alguna función desde tiempo atrás pues a todos esos funcionarios les vamos advirtiendo que no cometan ilícitos o actos delictivos o irregularidades porque se van a ir presos nosotros no vamos a permitir que hayan procesos engorrosos en el sector público producto de investigaciones y por supuesto de sanciones ejemplares que vamos a dar a esos funcionarios públicos un policía un fiscal un juez un gobernador un consejero un regidor un alcalde un congresista un ministro cualquiera sea la función pública que desempeñe va a ser pena efectiva de cárcel y lo más importante sin ningún solo beneficio penitenciario tenemos que dar el ejemplo desde el sector público porque para algo somos autoridades porque la gente nos dio su voto nos encargó administrar los destinos de un país y en ese aspecto tenemos que ser ejemplares para que la gente tenga claridad que vamos a cambiar la historia en el lado de la corrupción que se ha institucionalizado y quiero decir algo más eso es en el lado de mi propuesta puntual pero es fundamental que en esta etapa que hoy día y mañana que se vence el plazo de elección de candidatos al congreso pongamos a la gente idónea tenemos un sistema electoral pésimo nefasto absolutamente dañino para los peruanos porque el sistema electoral nuestro por ejemplo contempla que el financiamiento público se dé más adelante cuando esto se aprobó inclusive en la época del señor Toledo y nunca se puso en el presupuesto público porque es importante el financiamiento público porque si hubiera financiamiento público primero es dinero del estado la Contraloría General de la República estaría encima de los partidos políticos si ese financiamiento público estuviera en manos de los partidos políticos desde oportunidades pasadas los partidos políticos tendrían filtros necesarios mecanismos de control tendrían sistemas de fiscalización de quienes forman parte de sus cuadros hoy día llegan personajes como ya los hemos visto que son candidatos presidenciales que tienen denuncias por dineros mal habidos por lavado de activos por corrupción etcétera etcétera y que les abren las puertas también a candidatos corruptos o a candidatos que representan a grupos de corrupción y eso es lo que permite nuestro marco electoral nuestro sistema electoral nuestro ordenamiento electoral eso tenemos que cambiarlo pero si no se puede cambiar hoy y eso es algo de lo que nosotros venimos a ofrecer con nuestros representantes al Congreso y también con nuestros vicepresidentes la doctora Miluja Carrasco tiene varios encargos de hacer algunas reformas constitucionales incluso en el ámbito electoral adicionalmente pero si eso no se puede hacer tenemos que ser responsables en este momento hoy día mañana de elegir a buenos representantes porque si no los actos de corrupción van a volver a ser parte de nuestra vida diaria y eso es algo que ya nos tiene hartos a todos incluyéndolo a mí por supuesto claro usted hablaba de que no deberían haber beneficios penitenciarios y si eso pues o sea al final si te ponen 10 años de cárcel no tienes que salir a los 9 años faltando un día pues o sea al final que 2 por 1 7 por 1 o sea al final te la tienes que comer entera pues si lo que pasa es que hay que hacer una reforma penitenciaria no tiene que ver también con el hacinamiento que tenemos hoy día escuchaba al actual jefe del INPE el señor Magán quejándose que el hacinamiento es monstruoso lo venía diciendo inclusive desde la época de José Luis Pérez Guadalupe y que no es posible que las penas sean tan drásticas y que no hay beneficios y con la flagrancia inclusive y con la flagrancia que también se incrementa entonces hay que hacer un plan integral pues por eso es que es importante que lo maneje el más alto representante del país que es el presidente de la república porque claro el señor Magán tiene sus problemas en el INPE pero el director general de la policía el general Romero también los tiene o el ministro del interior y también los tiene el representante del ministerio público entonces hay que hay que asumir ese liderazgo para que se empiece a tomar el control ¿qué es lo que hay que hacer en el INPE? vamos a hablar del INPE porque si hablamos de hacinamiento es porque hay un problema ahí lo que hay que hacer es implementar el sistema de penas alternativas ¿por qué no implementamos de una vez por todas? y además hay una ley que se aprobó y este gobierno por mezquindad no lo ha querido hacer un sistema de los brazaletes o los llamados grilletes electrónicos cuando funcionan espectacularmente bien el 97% de personas que cuentan con este beneficio porque finalmente es un beneficio penitenciario a nivel mundial cumple con las exigencias y con el monitoreo de aquellos que se encargan de esa tarea para vigilar a quienes tienen el brazalete o grillete electrónico tenemos debemos de estar alrededor de 77.000 internos en los penales del país en una población o en una en una infraestructura penitenciaria que debería de albergar a 30.000 o sea hay una sobrepoblación enorme si hay 77.000 yo te digo que el 60% 60% la gran mayoría son procesados y no sentenciados y muchos son acusados de delitos primarios ¿por qué no implementar el sistema de brazaletes electrónicos para toda esa gente? la monitoreas los reinsertas en la economía no los dejas que se vayan más allá del rango que tú les estás dando de acción del trabajo a la casa los vigilas los tienes encima y si cometen una falta los vuelves a meter a la cárcel bueno pues resulta que el 97% de gente que está vigilada bajo este sistema de monitoreo el 97% cumple cumple dime si no vamos a recuperar a un gran sector de la población que cayó que de repente ni siquiera está sentenciada hay procesados ahí o aquellos que cometieron algún delito menor en su vida que cometieron un error los podemos recuperar y limpiamos las cárceles cárceles que están infestadas de corrupción de actos indebidos cae una persona que cometió un error en su vida en un penal y se convierte en un delincuente son centros de formación delincuencial no es posible seguir bajo esas condiciones las extorsiones se dan en los penales desde los penales hay videos de internos del penal de San Juan del Urigancho cheleando estando planificando extorsiones whatsappeando o sea al final por supuesto se tiene que poner es verdad bloqueadores de celulares en el 100% de las cárceles grilletes electrónicos eso está en nuestro plan eso está en nuestro plan tú lo debes haber leído y eso es parte de los planes que tenemos dirigidos al mediano plazo ahora en educación ¿qué planteas en educación? en campaña electoral muchos candidatos lanzan muchas propuestas ¿cuál es? nosotros tenemos un plan de integrar digamos de incorporar a un sector inmenso de la población que no tienen la posibilidad de acceder a carreras a carreras profesionales y que son gente que quiere tener las condiciones y los recursos necesarios para poder ser microempresarios por ejemplo entonces queremos hacer centros de formación como el Senati en todo el país queremos invertir como Estado en infraestructura y por supuesto en recurso humano para que se pueda capacitar a esta gente que tiene oficios a soldadores ¿por qué no? a lustrabotas pero que sepan que hay un Estado que los está apoyando que los está guiando y que los puede hacer microempresarios y al hacer los microempresarios los inserta en la economía van a ser personas que van a tener condiciones elementales de vida accesos a una salud adecuada accesos a condiciones básicas y por supuesto también van a hacer crecer nuestra economía entonces en ese aspecto de las carreras técnicas y la educación técnica queremos hacer un plan sumamente integral otra cosa en la etapa primaria en la etapa inicial del ser humano en que está en plena formación tenemos que ser exhaustivos en impartir principios y valores que tienen que ver con el tema de la inseguridad también ¿de qué nos sirve hacer un trabajo integral en el lado represivo en el lado penitenciario en el lado judicial sino hacemos también un trabajo simultáneo en el lado educativo en ese aspecto de establecer y modificar la currícula impartiendo principios y valores eso también nosotros lo venimos sosteniendo es parte de nuestro plan de gobierno y ahí queremos hacer una tarea y un trabajo muy arduo en lo que se refiere a la educación superior en lo que se refiere a la carrera a la ley de la carrera universitaria que ha sido tan discutida en estos últimos tiempos vamos a respaldarla vamos a mantenerla vamos a modificarla en algunos aspectos que sean necesarios y por supuesto vamos a ser exhaustivos en todo lo que se ha generado en los últimos tiempos con las universidades privadas por supuesto ustedes son una excepción sin duda pero hay pues aquellos que son mercaderes de la educación y que se favorecen únicamente ellos y salen alumnos salen alumnos de estas universidades que no saben qué hacer y no tienen ninguna actividad tenemos un plan también que no tiene que ver con el tema universitario pero tiene que ver también con el tema de los jóvenes un plan denominado Chamba Segura que eso está a cargo de nuestra candidata a la primera vicepresidencia Milusca Gallardo Milusca Carrasco Gallardo y por supuesto también lo que te hablaba hace un momento del plan de centros de formación tipo Cenati está a cargo de nuestro segundo candidato a la vicepresidencia el señor Carlos Vicente Justo ahí iba mi pregunta en realidad a raíz de la ley universitaria ¿cuál es su postura acerca de la SUNEDU? porque hay algunos que dicen que vulnera la autonomía universitaria y otros dicen que bueno es una manera digamos más o sea es una manera adecuada de regular la calidad de las universidades Daniel Mora hablaba de que había universidades en provincias que estaban en el segundo piso de un chifa entonces al final ¿cuál es su postura sobre la SUNEDU? No, yo creo que la SUNEDU es un mecanismo que la ley contempla y que hay que acatarlo la ley ya se aperturó o ya se aprobó perdón y ya esto forma parte del marco legal vigente y las universidades públicas sobre todo tienen que someterse a lo que se determine en la SUNEDU la Superintendencia Nacional de Educación es difícil ante un tema de autonomía universitaria total y absoluto pero hemos visto cómo se ha manejado esto entonces tiene que haber un cierto control al respecto se puede modificar se puede ajustar se puede lograr mejoras sin duda pero eso es algo que se tiene que acatar la ley se acata se cumple y se acabó porque finalmente es el marco legal el que contempla el que se tiene que avalar a un régimen democrático como el nuestro la ley de leyes es la constitución política del Estado y las leyes ordinarias y las leyes que nos rigen tenemos que respetarlas y no se puede permitir el chantaje no se puede permitir el enfrentamiento que han venido sosteniendo algunos rectores de universidades públicas diciendo que lo saquen con tanquetas o con la fuerza pública eso es inaceptable eso es inaceptable y no podemos ser un Estado débil que justamente es parte de lo que nosotros venimos a proponer en cambiar ese Estado débil nosotros queremos que sea un Estado eficiente que sea un Estado ordenado que sea un Estado que mire hacia el futuro hacia el desarrollo tomando el control del Estado y eso es algo que no se ha hecho en los últimos tiempos nosotros como propuesta de gobierno queremos tomar el control del Estado que está descontrolado bueno eso sigue Renzo Rillardo hablándonos sobre sus propuestas vamos a ir a una corta pausa y regresamos con el último bloque para hablar sobre algunos temas de coyuntura ya volvemos son las 5 y 4 de la tarde y regresamos con el congresista y ahora candidato presidencial Renzo Rillardo para en realidad para que pase por una de las en uno de los bloques del programa que en realidad ya han pasado todos los candidatos presidenciales también y es un poco para saber en donde se para usted en algunos temas espinosos algunos temas controversiales que si o si le van a tener que preguntar en la campaña la idea es que usted responda si no si quiere al final ya se fundamenta ya se a donde vas al final es la pena de muerte preguntas recurrentes claro nosotros hemos sostenido yo particularmente que hay que mirar al futuro pensando en ponerlo en el debate no es necesariamente una propuesta que a mi me 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 motive a probarla sin el consentimiento de la población por lo tanto si creo que hay que ponerla en el debate y si creo que hay que hacer una consulta popular para que esta se pueda aprobar si es que la gente quiere que se apruebe incluyendo en esa consulta las explicaciones de las implicancias que significaría el retiro de la corte interamericana de derechos humanos nosotros planteamos ponerlo esto en consideración de la población a través de una consulta popular de una referéndum de una iniciativa de esta naturaleza y reitero poniendo las condiciones muy claras de que es lo que podría suceder si se aprueba una medida así es controversial es difícil pero hay circunstancias como cuando se viola un menor de edad eso es algo que yo no creo que un ser humano tenga arreglo un ser humano que tiene que recurrir a una aberración de esa naturaleza creo que tendría que sancionársele ejemplarmente creo que hay situaciones como el narcotráfico que hacen mucho daño creo que hay delitos severísimos que tendrían que ser evaluados si se les instaura o si se les implementa la sanción mayor que es la pena de muerte los traidores a la patria por ejemplo tienen pena de muerte y eso lo contempla nuestra constitución actual así que digamos se puede ampliar a algunos otros delitos que son delitos que generan consternación conmoción y que vuelvo a decirlo muchísimo daño a la sociedad otro de los temas controversiales es el aborto en caso de violación si yo tengo ahí posiciones encontradas me parece por un lado que la mujer debe de tener libertad de elegir que hacer cuando es víctima de un hecho tan fuerte tan brutalmente severo la mujer debería de poder elegir pero yo creo que no debería de elegir eliminar la vida de una criatura de un ser que no tiene ninguna responsabilidad en esa situación y entonces la libertad de elegir sería desde nuestro punto de vista ponerlo en adopción algún centro de formación de menores que el estado tiene que implementar y que sería evidentemente parte de nuestra propuesta con todas las condiciones básicas y elementales para que esa criatura tenga amor que probablemente su madre biológica no se lo pueda dar producto de lo que le tocó vivir y por supuesto el niño no merecería tampoco seguir cerca a una persona que no le va a dar ese amor que lo formaría para su futuro por lo tanto la libertad de la mujer no para eliminar la vida de una criatura sino para entregarlo en adopción tal vez a algún centro de formación que si tenga pues a las personas y a las profesionales competentes que le permitan eso en cuanto a la unión civil matrimonio igualitario yo fui uno de los que con mi firma aprobé el proyecto de ley de Carlos Bruce y yo le dije a Carlos algo que lo reitero hoy día Carlos si este proyecto de ley es solamente para permitir que personas del mismo sexo tengan los mismos derechos que personas que no son del mismo sexo tienen entre otros derechos patrimoniales firmo porque creo en la igualdad porque creo en que todos tenemos el derecho de ser iguales ante la ley por ejemplo no eso no en eso no estoy de acuerdo y se lo dije a Carlos pero si esto es el principio de algo que viene después como lo están diciendo algunos que no es cierto porque el proyecto de Carlos Bruce solamente contemplaba el tema patrimonial por eso lo afirmé pero si esto viene después algo por debajo de la mesa que se va a aperturar la posibilidad del matrimonio que además es una institución pues este milenaria y es una institución digamos instaurada en nuestra sociedad de mucho tiempo y que tiene que ver con con el desarrollo social de las personas pues no te lo aceptaría Carlos y tampoco aceptaría que esto sea el inicio de lo que puede ser después la adopción de criaturas de niños de personas del mismo sexo porque finalmente la gente tiene la libertad de hacerlo y no tengo ningún problema en eso pero el niño que es una persona indefensa que no maneja su propio criterio sobre todo cuando son menores de 5 años lo estás enfrentando a una situación que le puede afectar a futuro hasta que tengamos una sociedad mucho más abierta mucho más preparada mucho más vamos a decir lista para entenderlo y ahí tal vez se podría implementar pero hoy definitivamente no lo aceptaría desde ese aspecto ¿legalizaría alguna droga? ninguna absolutamente ninguna yo lucho contra los microcomercializadores de droga ustedes lo ven día a día o cada fin de semana en mi programa es el delito número uno del país el de la microcomercialización de droga y microcomercializan microcomercializan marihuana y obviamente pasta básica y cocaína no puedo aceptar que se que se que se liberalice el consumo o el tráfico de este tipo de estupefacientes eso de ninguna manera ¿sueldo mínimo? ¿algún cambio? no yo creo que eso es algo que tiene que darse en la medida que el Perú crezca actualmente no hoy día se habla y los candidatos presidenciales hablan de incrementar el sueldo mínimo hablan de generar mayores presupuestos para sectores como el de la economía como el de la educación que te hablaba hace un momento irresponsablemente y creo que nos hace falta crecer y para crecer tenemos que dar las condiciones para que esa economía se fortalezca dependemos de lo que nos compra los países asiáticos sobre todo en el tema de minerales nosotros queremos desarrollar una agroexportación robusta tenemos un plan también con uno de nuestros candidatos a la segunda vicepresidencia con Carlos Vicente propiamente queremos insertar a un sector de la economía que represente el 70% todo eso va a permitir que nuestra economía crezca una vez que nuestra economía crezca vamos a aumentar sueldo mínimo vamos a hacer una adecuada distribución de la riqueza tenemos un plan por ejemplo para regionalizar de forma adecuada las regiones de nuestro país tenemos 25 regiones solamente 11 tienen cano entonces hay que hacer un trabajo exhaustivo pero de controlar el estado que está llevado ineficientemente y una vez que esto se logre que es en los primeros meses de gestión evidentemente se van a dar también los aumentos y mejorar las condiciones de vida de las personas nosotros queremos darle calidad de vida a los peruanos pero tenemos que empezar a darle seguridad seguridad para que con esa tranquilidad y con esa dosis de esperanza dándole seguridad vamos a lograr los cambios que ellos necesitan y que esperan bueno ese ha sido Renzo Rayardo candidato presidencial por Perú Patria Segura Renzo ¿tienes alguna red social por la cual la gente te pueda seguir? sí es Renzo Renzo Rayardo Twitter el Twitter es arroba Renzo Rayardo y Renzo Presidente en el Facebook Renzo Presidente en el Facebook y arroba Renzo Rayardo en el Twitter finalmente un breve breve mensaje que tengas tú un breve mensaje decirle a la gente y me siento también en la misma línea que la población decirle a la gente que no nos dejemos engañar que no nos dejemos sorprender de aquellos que hoy con temas coyunturales temas de momento que saben que les pueden dar réditos y que les pueden dar votos nos engañan nosotros venimos aquí a decir las cosas con claridad venimos aquí a decir las cosas con total convicción que las decimos con fundamento tenemos uno de los mejores planes de gobierno tenemos un equipazo de gente que nos acompaña tenemos ganas de hacer las cosas tenemos voluntad como cancha tenemos trayectoria como cancha tenemos ganas como cancha tenemos honestidad como cancha y estamos en la cancha lo que no tenemos es plata como cancha como otros si tienen bueno ha sido Renzo Rayardo la S la S de seguridad no se olviden después de un corte ya volvemos con Ursula Silva candidata al Congreso por la Alianza Popular que no hay que no hay que no hay así que no hay como cancha